Era un poco, va a ser un pequeño homenaje a todos los grandes músicos de bolero, todas esas influencias, vernáculas, entreras, etc. Perdí mi ojo de venado Nadie me va a proteger Vuelo mi cuerpo desde tinieblas Doña Marta, pero viene a ver Por las noches me platiza La magia de la soledad Me condena las orejas Lo que me quieres llevar Hazme una limpia por tu amor La magia de la soledad La magia de la soledad La magia de la soledad Hazme un pequeño homenaje a ti La magia de la soledad La magia de la soledad Soy un ser de obstrucidad La magia de la soledad La magia de la soledad Por la noche de la soledad La magia de la soledad Lo que me quieres llevar Hazme una limpia por tu amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.